El motivo, digamos, de esta iniciativa es a partir de los sabedores, digamos, y conocimiento y pensamiento de los 14 pueblos indígenas que están acá en Bogotá. Y, pues, de ahí, digamos, nace, digamos, esta idea de crear, digamos, una cartilla para que refleje, digamos, en esa cartilla de que den, digamos, idea, digamos, los niños dando, digamos, esa formación a partir de esa cartilla. Siempre estando acá en una ciudad tan grande como Bogotá o un contexto, se puede, digamos, perder ese conocimiento. Esta es la pulsera. Primero tiene que enrollarse. Diez niños, digamos, dibujantes, eran estudiantes, digamos, pues, participaron, digamos, para que quieran, digamos, los dibujos plasmados en esa cartilla. Y autoridades también, líderes, sabedores, parteras, médicos. Vamos a entregar a 120 estudiantes de diferentes colegios, motivándolos, digamos, para que también no se pierda ese pensamiento ancestral o tradicional. También la lengua se puede fortalecerla. Y para que no se pierda, digamos, el tejido ancestral que hemos tenido, digamos, desde el territorio y aplicamos acá en Bogotá. Entonces, esa es, digamos, la idea que salió, digamos, de los 14 pueblos. Y el Cabildo Bounan, también asentado en Bogotá, está en ese proceso. Hoy logramos algo que propusimos desde el espacio autónomo de los 14 pueblos indígenas en Bogotá. Igual como Cabildo Ambical, igual que el Cabildo Inga. Y todos los pueblos hemos sido pioneros dentro de este proceso de la educación propia intercultural en Bogotá. En la construcción de nuestra cartilla, Quienangüipas, Guambitos, Pijaos, Coriminto, Botaima, que en español es el caminar de los niños y jóvenes pijados en el corazón de la madre tierra. Pues igual hace referencia a todo este trabajo que queremos hacerles de lo intercultural para que quede un material en los diferentes colegios donde nuestros niños participan. Este proceso, pues, está en el marco de la dichosa pandemia COVID-19, el cual, pues, lo que nosotros propusimos del espacio era que saliera un producto didáctico donde nuestros niños se pudieran beneficiar de ello. Nos hubiera gustado que hubieran sido todos, pero apenas son 135 niños de la comunidad de 680 que tenemos en los diferentes colegios del distrito. En tal sentido, pues, ¿quiénes participan? Participa desde el Cabildo Inga, pues, el equipo pedagógico que viene de allá, la misma Secretaría de Educación, en cabeza de la doctora Virginia, quien, pues, ha sido pionera de todo este proceso. Igual, pues, de Cabildo Inga, participan, pues, nuestros mayores, nuestras profesoras de la Casa de Pensamiento Semillas Inga, Pijao, nuestras mujeres que juegan un rol muy, muy importante. Y, pues, de hecho, nuestros guipas y nuestros guámbitos, como podemos ver, pues, son los que realmente hoy están llamados a este escenario de participación donde queremos mirar que lo que propusimos, pues, realmente lo podamos llevar a cada una de las casas y de los colegios donde están nuestros guipas y guámbitos. Mira, Johan, aquí está Tabaquito, que es el personaje principal de nuestra cartilla. Y aquí podemos mirar nuestros siete estantillos de plan de vida, que es la cultura, la economía, el gobierno, la educación, la medicina, el territorio y la espiritualidad. Ah, ¿y qué te parece si hacemos una olla a ver? Recibimos 135 cartillas que van a ser para nuestros niños beneficiados, las cuales se entregarán de la mano de material de apoyo que estudian en colegios públicos, como el José Francisco Socarraz, el San Bernardino, Kimi Pernia, Bicentenario de Independencia, Carlos Albano Elguín, entre otros, para que podamos resolver las actividades que nuestro amigo Tabaquito nos propone para la recuperación y el fortalecimiento de nuestros usos y costumbres. Recordando también que el pueblo Moisca es el pueblo originario de Oacatá, y por ende conservamos todavía nuestro territorio. Esta cartilla llegará a nuestros niños para reforzar y fortalecer los aprendizajes que desde esta casita, desde la palabra, desde el pensamiento, este proyecto nos trajo muchos aprendizajes, este proyecto nos ayudó a entender un poquito más nuestra ley de origen, nuestro derecho mayor, vinculamos nuestros siete estandillos del plan de vida comunitario, en el cual estamos trabajando de manera fuerte para precisamente fortalecernos y visibilizarnos más dentro de nuestra ciudad. Estamos trabajando de la mano con nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ancianos. Nuestra educación propia es uno de los estantillos de nuestro plan de vida que nos ayuda a fortalecer precisamente nuestros usos y costumbres como pueblo originario y como pueblo Moisca. Buenas tardes, mi nombre es Jamie Caterina López-Ganzasoy. A continuación vamos a aprender a hacer un yauto por medio de la cartilla, escaneando un código por QR, la cual nos lleva a directo al tutorial para aprender a hacer el yauto. Yauto o corona. Y la idea con esta cartilla es que rememoremos un poco los saberes de nuestros mayores, de nuestras mayoras, de nuestros sabedores y médicos tradicionales. Acá hay un poco el recuento de ley de origen, derecho mayor y la espiritualidad. Y esto va dirigido a los niños y niñas que están estudiando en los colegios públicos. Los beneficiarios son 80 niños de nuestra comunidad. Hoy pues está alguno de los niños que están acá. Espero que como papás los dirijamos. Hay actividades en la cartilla por medio de unos videos. Entonces la idea es que descarguen la aplicación QR, que uno le pone la figurita en el código y ahí le sale el video. Todo esto, ¿por qué se hace? La idea es que los niños refuercen el seringa, ¿cierto? Reforcemos también la lengua materna, el inga. Ahí hay palabras. También pueden mirar el tema de los apellidos, de dónde salen nuestros apellidos. La idea es que los papás estén con los niños y puedan hacer todas las actividades de la cartilla. Y esperar, pues de verdad, que sea de gran utilidad para los guaguitas, que el día de mañana sigamos fortaleciéndonos como ingas en Bogotá. Y lo más importante, pues que tengamos esa sabiduría hacia los niños. ¿Listo? Entonces, paí mamita, paí señor. Este es un proyecto que venimos caminando con los 14 pueblos que hacen parte del Consejo Consultivo D612 a nivel distrital. Se realizó unas cartillas para ver la educación propia de cada pueblo, cómo es la iniciativa, cómo se educa a cada niño, cómo se crea ese desarrollo dentro de ese contexto ciudad. En el pueblo tubumumumasá, habla todavía su lengua propia, pero igual hemos tenido un pequeño pérdida de esa oralidad por el mismo contexto, por el mismo cambio, pues ha sido un poquito porque los niños ya crecen en otro contexto diferente. Se trata de conservarse, se trata de desarrollar esas vivencias, esa experiencia, del sentir de cada pueblo. Bueno, el pueblo tubumumumasá, son 20 niños beneficiarios, los que participaron en este trabajo se hizo conjuntamente con los sabedores, con los líderes, con los gobernadores, ex gobernadores y autoridades del pueblo tubumumumasá. Así pues ahora estamos como fortaleciendo un poco más en la lengua propia, la educación de los niños, cómo es esa cosmovisión de cada pueblo. También que es importante dejar cómo es el legado desde el conocimiento occidental, para que los niños se guíen desde ahí, cómo es. Por lo menos esta es como una mirada muy por encima de la cultura tubumumumumután. Es como ese inicio de dar a conocer el origen. A nivel distrital, los colegios que van a ser beneficiarios, son los colegios que tiene estudiantes del pueblo tubumumumum, creo que la mayoría son como de cinco o seis colegios a nivel distrital, entonces pues sí tratamos de conservar eso. Pues agradecida por este espacio, agradecer al Cabildo Inga y a la institución por darnos este espacio de participación y seguir fortaleciendo nuestra comunidad y pervivir en este contexto ciudad, es una selva de cemento pero que es igual que en el territorio. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos hoy justamente en la entrega de las cartillas de la tercera etapa del proyecto de investigación en educación propia de los 14 cabildos indígenas asentados en Bogotá. Hoy estamos recibiendo las cartillas de nuestro cabildo de la comunidad indígena Muisca de Suba, la cual va a beneficiar a más de 130 niños de nuestra comunidad y pues que va a tener un impacto no solamente dentro de nuestra comunidad y en el proceso de fortalecimiento de la educación propia, sino también que va a tener un impacto en la población no indígena, en todas las personas que viven también en la localidad. De una u otra manera, la importancia y el posicionamiento de una educación propia también nace del reconocimiento y de la diversidad de nosotros como pueblo indígena en un contexto de ciudad. La ciudad no es un territorio español, la ciudad no es un territorio de occidente, la ciudad es un territorio indígena. Los territorios indígenas están presentes en todos los lados y Bogotá es un territorio indígena. Entonces, estas cartillas también van a aportar al reconocimiento y identificación de la presencia de nosotros como comunidades ancestrales dentro de estos territorios, dentro de la antigua Moquetá, dentro del antiguo resguardo de Bosa y dentro del antiguo resguardo de Suba. Hoy estamos presentes en este territorio y vamos a continuar. Finalmente decir que agradecemos a todas las personas que estuvieron detrás, a cada uno de los enlaces, al Consejo de Educación, a los sabedores, a los líderes, a las autoridades, a los niños que participaron en la construcción de esta cartilla, con sus dibujos, con sus palabras, con sus pensamientos, con sus ideas, a cada uno de ellos muchísimas gracias. Es una cartilla que recoge la diversidad del pensamiento del pueblo muisca desde Suba. Los dibujos de los niños, los pensamientos de los abuelos, los poemas de los sabedores, las visiones de las autoridades. Es un documento bien bonito que esperamos que sea apropiado por nuestra comunidad, pero que también sea reconocido por todos los niños, niñas y profesores de la localidad de Suba. Este aporte que se está haciendo desde las bases, desde el interior de las comunidades, con el auspicio de la Secretaría de Educación, pues sirva o recoja más bien en algo estos principios, estos valores que tienen que ver con nuestra propia educación, ya que nuestra educación propia se basa, no en el aprendizaje académico, como lo tenemos muy bien establecido en Occidente, sino que se basa más bien en la formación, en la formación y la estructuración del ser humano como tal. Por eso nosotros los quichos decimos que runakashpaka runakai, que quiere decir eso, que si tú eres un runa, que a la traducción significa ser completo, si eres runa o ser completo, debes vivir como tal. Entonces, esos son algunos de los principios con los cuales se basa la cultura quichua, y de ahí se desprende, vuelvo y digo, toda esa enseñanza propia, lo que es el runa shimi o el idioma propio, la parte cultural, los usos, las costumbres, los valores, ¿cierto? Todo esto está inmerso dentro de la educación del niño. Entonces, no solamente, vuelvo y repito, es aprendernos unos símbolos, unas letras, unos números, sino que más allá nos preocupa es la formación del ser humano, y de ahí en adelante, bajo esa comprensión del entorno, bajo esa comprensión de esa comunicación con el otro, igual con el comunero o con el entorno, la naturaleza, los animales, las plantas, la tierra, el alpamama, es desde ahí donde se desprende ese conocimiento y esa sabiduría con el cual el niño empieza a formarse y será el joven y el hombre completo más adelante. Lo demás, vuelvo y repito, la geografía, la historia, la matemática, la física, se va adquiriendo de forma paulatina de acuerdo a la inclinación que tenga el niño o la niña para desarrollar esos conocimientos académicos. Pero para nosotros, como Kichwa, lo fundamental, lo primordial en la educación propia es empezar a construir desde niños ese ser humano con bases sólidas para que sea una gran persona o un gran ser humano. Como vuelvo y repito, runa kashpaka runa kai, si eres un runa o ser completo, vive como tal. Quiero presentarles un poquito cómo es el funcionamiento de la cartilla. La cartilla tiene cinco capítulos. Bueno, todas las cartillas tienen un componente bien importante en la portada, que son los dibujos que hicieron nuestros niños en cada uno de los pueblos. Aproximadamente que cada pueblo, en la parte del diseño de dibujos, participaron entre 10 y 15 niños aproximadamente por pueblo. El primer capítulo nos habla un poco sobre el contexto del pueblo, de dónde venimos nosotros como pueblo de los pastos. El segundo es nuestro origen, de dónde nacemos. El tercero es el derecho mayor, de cómo está conformado nuestro pueblo también acá, tanto en territorio como en la ciudad. En el capítulo 4 hablamos un poco sobre la espiritualidad. Entonces en las cartillas miramos que es una participación también inclusiva, porque los niños estuvieron como parte de los autores principales dentro de los dibujos de las cartillas. Lo importante que es para nosotros todo el tema de la naturaleza, de la tierra, del cosmos, ¿sí? Y el último es aplicando saberes, que es donde vamos a trabajar lo que son los materiales fungibles. La cartilla viene acompañada de unas lanas crochet con una agujeta. Estas lanas las podemos utilizar para varias cosas, de tejidos. En este caso de la cartilla traemos un tutorial, que ustedes lo vieron en los códigos QR, donde les explican cómo se puede hacer un tejido. Un tejido en este caso de una mochila, en este caso este tipo de mochila, por ejemplo, donde podemos plasmar toda la simbología que nos trae y nos muestra los significados dentro de la cartilla. También este material viene acompañado con las zampoñas, que las zampoñas dentro de la cartilla también nos explica un poco de cómo van las notas, cómo son las noticas de las zampoñas y los ejercicios que podemos hacer para poder aprender a tocarlas. Este año estuve trabajando con cuatro pueblos a mi cargo. Estoy como pedagoga desde la educación ancestral de nuestro pueblo y estuve trabajando con el pueblo inga, con el pueblo quichua, pueblo misac y con el pueblo de los pastos. Estamos trabajando cinco temas específicos. El primero, lo que es el contexto de los pueblos indígenas. El segundo, que es el tema del origen de los pueblos, de dónde venimos. El tercero, el derecho mayor, que es cómo estamos organizados desde el uso y la costumbre de cada uno de los pueblos. Cuarto punto, como la espiritualidad, la importancia que tienen para nosotros desde la ancestralidad, pero también desde la madre naturaleza. Y lo último, un punto más práctico con los niños, donde trabajamos un tema de materiales fungibles. Los papitos nos pidieron que también se hiciera una cartilla para ellos, para ellos también aprender porque les pareció bien importante todo lo que se está enseñando y pues que nos vuelven principalmente a nuestras raíces, de dónde somos y el trabajo de nuestra lengua, la recuperación de la identidad en estos contextos que son tan difíciles para los pueblos indígenas. Bueno, digamos que esta iniciativa o este proceso que se ha dado a base, digamos, como de la entrega de los kits, es importante incentivar, digamos, a fortalecer nuestra práctica cultural como pueblo de Penas y Apilana con nuestros estudiantes y así mismo, digamos, como dinamizador cultural, fortalecer, digamos, que con los estudiantes de la institución educativa José Joaquín Castro Martínez y al mismo tiempo, digamos, como visibilizar esos procesos o esas prácticas culturales que tenemos como pueblo de Penas y Apilana. Y así mismo no pierdan esa identidad cultural en el contexto de ciudad y seguir fortaleciendo nuestra práctica en los distintos espacios familiar, comunitario y también en las instituciones educativas. En este momento nos encontramos entregando las cartillas, un proceso que nació en el año 2020, justamente a la necesidad de que nuestros niños indígenas CAMTRAS tuvieran la oportunidad no solo de continuar sus labores académicas en sus respectivos colegios y escuelas, sino también que tengan esa oportunidad de conocer nuestras tradiciones, nuestra lengua y nuestras costumbres. Fueron beneficiarios 30 niños de diferentes colegios públicos alrededor de todo el distrito de Bogotá. Diez niños nos colaboraron en los dibujos. A ellos, pues, también se les da un incentivo para que sigan participando, nos sigan acompañando y sigamos construyendo este tipo de procesos. Y esto, pues, a nosotros como cabildos nos fortalece, más aún en contexto de ciudad y todo lo que conlleva el estar fuera de nuestros territorios. Entonces, a través de estas iniciativas, de estos proyectos, de estos procesos, vamos a fortalecer nuestra comunidad en lengua, en arte propio y en medicina tradicional. Son nuestros tres pilares fundamentales para conservar nuestras tradiciones que vienen desde el territorio. Fue un trabajo mancomunado con la población, con los abuelos, con los jóvenes, con los niños, con las maestras de la Casa de Pensamiento, adultos, madres de familia, conocedores de lo que es la educación propia dentro del territorio y para mirar a ver cómo hacíamos ese enlace dentro de este contexto territorial que no es nuestro. Que es el niño Uitoto o Muruimuina en Bogotá. A diferencia del niño que llega de territorio y tanto como el que nace acá. Es así de que, pues, en este trabajo podemos ver el resultado, digamos, de nuestro origen. Entonces, el maestro o la maestra que vaya a desarrollar este trabajo tiene que tener esa convicción de ser investigadora, de proponer, de aportar y darle ese granito de arena para que el niño, niña Uitoto, dentro de este contexto, pueda desarrollarse por sí sola y mantener esos legados culturales propios desde el pensamiento ancestral. Como la cartilla no podía ser un documento más, se trató de que hubiera en el mismo documento una interacción con los niños y las niñas y por eso se desarrolló un material didáctico que acompaña la secuencia de la cartilla. De igual manera, unos vínculos a través de unos códigos para que pudieran orientar al tema audiovisual el ejercicio, reforzar el contenido de la cartilla. En términos generales, la cartilla contiene muchos elementos que tienen que ver con la espiritualidad y los patrones identitarios del pueblo de Yanacona y el objeto es que los niños puedan, y las niñas puedan indagar a profundidad y puedan conversar en familia con sus padres, con sus hermanos y con los materiales jugar también con sus hermanos al igual que en las escuelas y los colegios donde ellos están puedan hacer uso del material didáctico con los amigos para el trabajo de la interculturalidad. Los contenidos de la cartilla nos llevan a la memoria de cuando ellos van con sus familiares a visitar también a sus abuelos o a los familiares en el campo y lo que hace es generar ese vínculo y retroalimentar ese vínculo que hay con las memorias más que todo que se viven en la zona rural y también recuerdan con sus abuelos y los indaga también a cuestionarse un poco más de por qué los colores, de por qué aquí se indaga de qué se hacía en la tulpa, cuando se va allá se conoce y se contextualiza un poco cuando pasan por el páramo entonces ya tiene una relación casi directa con la memoria eso es lo que hace el tema de la cartilla de no dejarla suelta solo a hacer un texto nomás. ¡Gracias!